Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Comenzó desde este lunes el hisopado en el centro cívico de la ciudad de Encarnación. Una gran influencia de personas en dicho lugar. Vamos a terminar con las personas que están agendados y luego vamos a hacerle a las otras personas. Si no están agendados sin ningún problema, igual se les va a hacer. Pero que no tengan un poquito de paciencia porque no están en la lista, ¿sí? ¿Hasta qué hora van a estar aproximadamente? Y hasta que termine, hasta que termine la cantidad de pacientes que estamos teniendo. ¿Cuánto aproximadamente hay para hacer eso? Y agendado, agendado, tenemos más de 110. Y más lo que podían estar. Y más lo que podían estar luego que vamos a ir sumándole después la cantidad. Bueno, se le pone ahí, se le da un código, ¿cómo sería? Sí, se le da código a los pacientes. Uno queda por el tubito, ¿verdad? Y el otro se le da a los pacientes para que ellos puedan entrar en la página del ministerio y buscar su resultado. ¿En 48 horas ya está? Ya está, en 48 horas. Bien, en estos momentos, la licenciada. Doctora, ¿aproximadamente cuánto tiene agendado? Más de 100 personas. Más de 100 personas, ¿no? El mismo. Ahí estamos, ya para corresponder arduo el trabajo. Esos son una especie de adhesivos que tienen el nombre, apellido, ¿serían, no? Sí, el nombre, el apellido, el código donde va a buscar en el sistema. Agendamos en el 154 y el 154 nos derivó muchas veces a los dos teléfonos habilitados para la región de Encarnación. Pero no sé si estaba colapsado o qué, pero siempre se cortaba. Volvíamos a llamar y nos dijeron que igualmente vengamos porque nuestro nombre ya estaba agendado. Nos toca esperar, ¿verdad? Pero es triste porque hace desde la... Sé que ellos no tienen la... No, no es eso. Sino que sabemos que ellas no pueden con todo, ¿verdad? Estamos de las 6 de la mañana. Creo que tendría que haber una mejor organización. Es una vergüenza. ¿De acá, de acá, de acá? La señora que recién se hizo el hisopado, ella llevó hace un rato. Y simplemente uno como ciudadano le dice que tiene que hacer como cualquier ciudadano que está haciendo la cola. Y no, porque ella se agendó a las 8, pero a las 8 es así. Pero no importa, usted viene a las 8, pero si le toca a las 10 no importa. Pero el agendamiento de las 8. Pero le dijeron que igual le van a hacer, ¿verdad? Sí, igual, claro que sí, eso es lo importante. Pero también es importante que tienen que pensar que hay gente. Nosotros, por ejemplo, somos contacto directo con gente que tiene COVID. Hay gente que no, seguramente, ¿verdad? Tienen que pensar en lo que es el contacto. ¿Cuánto hora vinieron acá? Estamos desde las 6 y media, fuimos primero al hospital y de ahí nos mandaron acá. Sí, sí, me dijeron que me van a atender, pero hay que esperar todo lo agendado primero. Sí, y hay que tener paciencia únicamente. La atención fue rápida y bastante ágil. Se aguarda algunos minutos, pero lo importante de esto es que las personas acudieron al lugar donde estuvieron agendados más de 100 personas para el hisopado.